No se es así Nicky, no se es así Si, así comienza la historia de Nicky En el barrio, mas conocido como el Chiqui Tenia sueño que realizar, tambien tenia potencial Yo sobresaliente en la primaria, galardón en secundaria De sus cinco hermanos, el hijo ejemplar Orgulloso estaba papá y mamá, con ganas, le echaba pa'lante Boquería, ser alguien importante, el tiempo paso y el crecio Pero mas a mitad de conocio, por el mal camino le guiaron El que es la marihuana y el alcohol le enseñaron Ahora forman parte de su vida, el asesinar Para esa vuelta una rutina, y su lugar favorito yo A misma esquina, a misma esquina, Benita esquina En la misma esquina, en el mismo lugar Viendo el tiempo pasar, así se acaba tu vida Nicky, en la misma esquina En el mismo lugar, viendo el tiempo pasar, así se acaba tu vida Nicky Mi gente, pónganse atenta, alerta Que el enemigo salió de cacería Donde la presa es tu alma y tu vida Ay, ponte atento, mira que los días van volando como el viento Ay, ponte atento, mira que los días van volando como el viento Un día caminé por camino de perdición Conocí a Cristo y Él me libertó Con lo cual, estoy yo seguro que ni la muerte, ni la vida, ni lo bajo, ni lo alto Podrán separarme de su amor, dice joven Hay un consejo de amigo, yo te quiero brindar Que busques el camino del amor y de la paz Solo en Jesucristo lo hallarás Solo en Jesucristo lo hallarás En la misma esquina, en el mismo lugar Viendo el tiempo pasar, así se acaba tu vida Nicky, Nicky, Nicky En la misma esquina, en el mismo lugar Viendo el tiempo pasar, así se acaba tu vida Blan, blan Se lloraron los disparos en el barrio Voces gritaron diciendo Hay que eliminarlo, a ti te andan buscando No se trata del más hombre, ni de el más bravo Tira eso duro para el barranco Corre por tu vida, que Jesús sea la salida Ya la sangre está vertida, te lo advertí día tras día Esos fracasos en la vida, por fatal sabiduría Por estar en la misma esquina Guiándote de malo, presumiendo de malvado Con disparo, buena fe te has quedado Ninguno de tu barrio te ha salvado Solo te han dejado En la misma esquina, en el mismo lugar Viendo el tiempo pasar, así se acabó tu vida Te lo pique Nicky En la misma esquina, en el mismo lugar Viendo el tiempo pasar, así se acabó tu vida Pobre Nicky Su madre ahora se viste de negro Por su hijo no se encuentra en el cementerio No me quiso escuchar, esa bendita esquina Nunca quiso dejar, cuantas veces a la iglesia lo invité Decía hoy no puedo, tal vez vaya después Pues lo siento, ya no habrá un después Hoy es tu vela, mañana es tu entierro a las tres Tú en el cementerio, yo predicando el evangelio Por mi Cristo va En la misma esquina, en el mismo lugar Viendo el tiempo pasar, así se acabó tu vida Porque hay caminos Cuanto te lo dije En la misma esquina Pero su final Es camino de muerte Abre los ojos No seas como Nicky En la misma esquina En el mismo lugar Viendo el tiempo pasar, así se acabó tu vida Si sigues como Nicky Viendo el tiempo pasar, así se acabó tu vida Viendo el tiempo pasar, así se acabó tu vida